Estamos muy motivados de cara al próximo encuentro contra el Elche, tenemos muchas ganas de empezar a sumar de tres en tres y bueno estamos trabajando duro para ello y bueno esperemos que este fin de semana podamos superar una victoria. El cuerpo técnico pues nos está implantando sus ideas yo creo que el domingo ya se vio pues un equipo más sólido defensivamente y creo que con más dominio del balón con buena salida de pelota yo creo que el domingo pasado tuvieron cosas muy positivas el resultado no fue bueno pero bueno creo que cogiendo esas cosas positivas y mejorando y siguiendo trabajando como estamos creo que vamos a empezar con buenos resultados y bueno también tenemos una plantilla joven y necesita pues ese periodo de adaptación de aprendizaje y creo que estamos en algún camino entre los compañeros y el cuerpo técnico la confianza es total venimos trabajando muy duro desde pretemporada creo que estamos creciendo físicamente también y bueno ese es el camino que queremos tomar y esperamos que este fin de semana lo podamos lo podamos redondear con una victoria. En el domingo se vio un equipo totalmente fresco con buenas ideas con buena alternativa en el juego y creo que ese es nuestro camino centrarnos en el en el verde en intentar conseguir los máximos puntos sí que es verdad que para nosotros es duro pues cuando jugamos en Mestalla no tener a nuestra afición una de las mejores de españa y en casa pues hemos sido invencibles durante mucho tiempo también gracias a ese factor no al factor nuestra gente que que nos apoya mucho que mete mucha presión al rival pero bueno tenemos que adaptarnos y también pues darles alegrías trabajar duro para para poder brindar buenos resultados de una victoria nos reforzaría en el buen trabajo que estamos haciendo en los buenos entrenamientos la implicación del grupo creo que nos reforzaría entonces bueno vamos a seguir trabajando toda la semana duro para poder llegar en las mejores condiciones al partido no